Ya empezaron a caer los recursos de los programas del bienestar y te vamos a decir a que jóvenes ya les cayó su dinerito. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y por fin comienzan los pagos de los programas del bienestar y comienzan nada más y nada menos que con el apoyo a Jóvenes Construyendo el Futuro. La Secretaría del Bienestar dio a conocer que el día de hoy ya cayeron los $7,572 correspondientes a este mes en tu tarjeta del Banco del Bienestar. Como ustedes saben, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa del gobierno federal que les permite a los chicos que aún no están trabajando y ya terminan sus estudios incorporarse al campo laboral a través de un sistema de aprendices. Y a todos estos chicos y chicas que ya les depositaron su dinero, recuerden que pueden verificar que ya les hicieron su depósito a través de la aplicación del Banco del Bienestar o llamando a su número telefónico el 800-902-000. Pueden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.